La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en su despacho de la Casa de Gobierno al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Durante el encuentro, que transcurrió en un clima de amplia cordialidad y distensión, Cristina y Lula analizaron temas relacionados con el vínculo bilateral, así como otros de orden internacional que impactan en la región. Posteriormente, Lula da Silva viajará a Mar del Plata, donde participará especialmente invitado del Coloquio de IDEA, el habitual encuentro empresarial que se realiza anualmente en diferentes puntos del país. Lula del Plata